Hola mis amigos, sean bienvenidos a Gol México. La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Gabriela Somerfiel, aseguró este miércoles que el juicio político que la oposición ha iniciado en la Asamblea Nacional contra ella es un proceso en contra del país ecuatoriano. En una carta publicada en redes sociales, antes de que inicie en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea la primera fase del juicio político, Somerfiel rechazó la acusación que le imputa un presunto incumplimiento de sus funciones. Los cargos contra la canciller ecuatoriana se derivan en la invasión policial ordenada por el presidente Daniel Novoa a la Embajada de México el pasado 5 de abril para detener a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa, a quien el gobierno mexicano le había otorgado asilo diplomático. Si bien contaba con una orden de detención en su contra por un caso de corrupción donde está imputado. Mientras México y Ecuador se han contrademandado en la Corte Internacional de Justicia de la Haya con acusaciones mutuas de haber contravenido convenios internacionales sobre relaciones diplomáticas, las próximas horas y días serán cruciales para el futuro político del Ecuador y para la estabilidad diplomática en la región. Tenemos tres causales, las mismas que encabezan el proceso de incumplimiento de funciones por parte de la señora canciller. La primera causal es el allanamiento e incursión dentro de la Embajada de México. La segunda, el desconocimiento del derecho internacional como norma de conducta en cuanto al asilo político y obviamente a los salvoconductos. Y tercera causal es el impasse diplomático con el país hermano de Rusia en cuanto a el tema del material bélico militar que se otorgó en el 2008. En el primer punto, ¿esa tenía responsabilidades tomando en cuenta que quizás es responsabilidad más bien del Ministerio del Interior el disponer a la policía en la erupción en la Embajada de México? Por supuesto que no. Todo lo que sea una norma de conducta en cuanto a las relaciones diplomáticas en derecho internacional corresponde hacia la cancillería. Así que obviamente tenía que haber hecho una mesa en conjunto con algunos ministerios, pero quien encabeza lo que es la política pública de relaciones exteriores es la señora canciller y por ese motivo es que su incumplimiento es tácito en cuanto al incumplimiento de la Constitución. Ya están saltando todos. Están saltando porque saben que se viene un juicio político. Algo que no se debió de dar nunca en la historia del Ecuador. Las pruebas han sido contundentes en cuanto a la presentación en la Comisión de Fiscalización. Tenemos la presentación de pruebas documentales, testimoniales y también audiovisuales. Las mismas que revelan que todo accionar que no esté facultado en la Constitución lamentablemente tiene repercusión en el pueblo ecuatoriano. Recordemos que lamentablemente hemos tenido a familias secuestradas en México. No tenemos un proceso de cancillería en México para nuestros estudiantes y el sistema migratorio nacional es una emergencia que no se puede relacionar o tramitar de manera urgente en México a donde todos nuestros migrantes llegan para llegar a Estados Unidos y que lamentablemente el pueblo ecuatoriano está viviendo momentos catastróficos, incluso de muertes trágicas en la frontera. Así que obviamente que tiene una relación directa en cuanto a la política pública extranjera y obviamente que la norma de conducta del país tiene que estar ligada a salvaguardar la vida de los y las ecuatorianos. Proceso a un juicio político. Quiero dar a comprender que el juicio político es un orden constitucional en donde todo legislador tiene el debido derecho a iniciar un proceso de fiscalización por acción u omisión de los actos de un servidor público o servidora público en este caso. Solicito, señora presidenta, con el absoluto respeto hacia todos quienes estamos aquí y obviamente saludando un acto que tiene que ser de absoluto respeto por las partes. La presencia de la señora canciller durante este proceso de juicio político. Yo respeto y respaldo que la señora canciller tenga su ayuda y su defensa jurídica, pero bien usted lo ha recalcado. Mi posición en presentación de un juicio político fue de manera particular a la señora canciller Gabriela Sommer. Ya lo dijimos en el nivel de demanda que presentamos de juicio político sobre esa irrupción violenta a la embajada de los Estados Unidos mexicanos, esa irrupción de la policía violando todo procedimiento de normativa interna y externa. Y se vienen cosas más feitas. Hoy hemos decidido escuchar la voz del pueblo ecuatoriano. Creo que esta asamblea ha hecho su parte, entregando leyes, reformas, todas las condiciones jurídicas que le permitan al gobierno poner énfasis en uno de los problemas más importantes y fundamentales que atraviesa todo el pueblo ecuatoriano. Aquí no hay que darle vuelta. En realidad, la situación y los agravantes cada vez son más. A ver si otra vez los socialcristianos dicen que no pasa nada por salvar, por salvar Ecuador, sus pellejos y sus intereses. No es que van a salvar al Ecuador. Porque el Ecuador, con ellos o sin ellos, con juicio o sin juicio, va y será sancionado por la Corte Internacional de Justicia. Y no es que eso lo queremos, sino que en el punto analítico de la ciudadanía y de los analistas nacionales e internacionales, están mirando que eso algún momento se va a dar. Tarde que temprano. Quienes vamos a pagar esas consecuencias. Perdón, padre, disculpas. Vamos a ser los ecuatorianos. El inicio del juicio por la invasión a la embajada mexicana en Quito marca un momento crítico en la historia reciente del Ecuador. La atención internacional está centrada en los procedimientos judiciales y en cómo se manejarán las acusaciones contra la ministra de Relaciones Exteriores y el presidente ecuatoriano, Daniel Novoa. Las consecuencias de este juicio tendrán un impacto duradero en las relaciones diplomáticas y el panorama político de la región. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.